Hola que tal amigos, nosotros somos amigos de Grupo Rayo de Tierra Caliente y el compas Amigos de Grupo Alegre de Tierra Caliente compadre, saludos por ahí para los compas del destino de Tierra Caliente compadre también Por hoy vamos a cantar una cancioncita Claro que si, el saludazo ya para la familia Lujano que se encuentra allá en Houston Texas A toda la raza que nos acompaña allá en Houston Texas, familia, los primos Aquí para los hermanos, al compa Guillo, al compa Arturo, al cepillo, el Max Vamos a dejar su bonito tema, un tema rancherito al estilo acá Algo viejito pero bonito compadre, suena más o menos así dice Así nomás Ahora el compa Michael Ahora el tuorito Ay de mí, que por un amor, al que yo perdí Ay Dios mío, que alegría, prefiero morir, y no existir, y no existir, y no existir, cual marchita la flor Triste lloran mis cánceros párpados al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú, cuando tú te mirabas más cántida, pero al ver que eres tan antipática, y contigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar mi soledad Ahora el compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!